Ya conchetumare me acaban de llegar Puta estoy grabando en vertigo Ya conchetumare me acaban de llegar Los controles re culeados Así que lo llevo esperando Harto tiempo y le tenía mucho hype Porque estaba que toda la mierda Todos estos controles culeados así que Voy a hacer el unboxing al toque Al toque, probablemente no lo estén viendo el día que me llegaron Pero porque quiero editar La cosa bien y quiero que Que sea una buena primera impresión así que Comencemos el video, pongan alguna música Culeada con copyright, no sé Tu 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 Alguna mierda, chao ¡Pum! La caja, la caja es Es bien minimalista la caja Ahora que lo veo Pero no me mata mal Así que vamos a empezar a abrirlo Voy a subir esto para la boca No se pasó Se ve más grande y más lindo de lo que esperaba Aquí está Los controles BIMBOK Mira aquí está En sobra Así está en el motor Uff Se siente bien en la mano Antes de hacer este video Lo voy a probar por unos días yo creo O al menos un día Para Porque lo que he hecho con mis otros productos Como el teclado o el mouse Que han funcionado excelente Nada que decir Es que lo Lo usé mucho Y había muchas cosas que me faltaba decir Por falta de uso Se lo usé muy poco Me grabé el video prácticamente Haciendo abriéndolo Así que me voy a dar el tiempo De probar este producto antes Y bueno Nos vemos en unos días más entonces Luego de ya haber probado los controles Con varios juegos Puedo hablar de qué me han parecido estos Y cómo funcionan El plástico se siente más barato Que el de los Joy-Cons de Nintendo No es muy malo Pero se siente si lo comparas directamente Esto se nota muy claramente en el grip Que no es el mismo plástico que los controles Aunque no es algo que vayas a tocar O sentir demasiado Donde sí se siente algo raro Es la parte trasera de los controles Que tiene una especie de textura Para dar un diseño distinto al control Pero puede sentirse un poco raro al tacto Hubiese preferido que fuera totalmente liso Como en la parte frontal El control queda muy cómodo En la palma de la mano A la hora de jugar con este Es muchísimo más cómodo Que los Joy-Cons en todo sentido Es más ergonómico Más cómodo La palanca es mejor Sobre todo en los puntos medios Ya que el Joy-Con normal Como que Arrasas un poco la palanca Y ya muy llegas hasta el fondo Los botones son más grandes Y no están rectos verticalmente Con la palanca Como en los Joy-Cons Lo que lo acerca mucho más A los controles estándar del mercado Los botones más y menos Son redondos Como en el Pro Controller Que para mí es una mejora A la hora de usarlos Ya que es ese símbolo Más se siente extraño Cuando lo pulsas normalmente A diferencia de los Joy-Cons Tiene un D-Pad Que es bastante decente Y va a ser muy útil Para juegos retro O juegos de pelea Y por último Los gatillos son mucho más grandes Y accesibles Estos últimos son un poco menos Clicky Que los de los Joy-Cons de Nintendo Que en lo personal Es algo que me gusta bastante Pero es una opción personal Más que nada Depende de cada uno Es injusto comparar este control Con el Pro Controller Ya que este intenta ser Una alternativa a los Joy-Cons Y no al Pro De hecho La marca tiene su propio Pro Controller Alternativo en su tienda Pero es bueno destacar Que tampoco queda muy mal parado Junto a este El Pro Controller Es mejor en casi todo sentido Pero no es una diferencia Tan grande Como es con los Joy-Cons De hecho Cuenta con más similitudes A este control Que a los Joy-Cons de Nintendo Haciéndolo literalmente La experiencia más cercana Al Pro Controller Que tendrás en modo portátil Lo que es excelente Pero si lo que buscas Es un control exclusivamente Para el modo TV Quizás estos controles No sean del todo para ti Los controles quedan muy bien En el dock Lo único que no me agrada Es el Cómo funcionan las luces del control Cuando están en este Cuando los controles No están con carga completa La luz queda apagada Pero cuando alcanzan Una carga completa Quedan con las luces Encendidas Que teniéndolos ahí Todo el día Harán que estén brillando Indefinidamente A no ser que tú Manualmente apagues el RGB Es algo sutil Pero importante Cuenta con botones En la parte trasera Que son ajustables A cualquier botón del control Solo si están en el mismo Joy-Con Por ejemplo El botón ajustable Del Joy-Con izquierdo Solo puede ajustarse A un botón del Joy-Con izquierdo Y viceversa El proceso es súper fácil Y rápido Solo mantienes presionado El botón M Que está en la parte trasera Del control Y luego bolsas El botón que quieras asignar Cuando el control vibra Significa que está listo Esto puede ser muy útil En algunos juegos En lo personal Yo asigne uno para Fortnite Para acceso rápido Al pico Sin tener que soltar La palanca derecha Estos Joy-Cons de Vimbok Cuentan con los mismos rieles Que los originales Esto significa que puedes usar Los straps de la misma Nintendo En estos controles Otro detalle Que me gustó bastante Es que incluye los botones ZR y ZL Es una función Que podría no ser necesaria Pero el que esté ahí Es un buen detalle Puede ser usado de lado Y de forma individual Como los Joy-Con oficiales Aunque tal vez No sea tan cómodo De esa forma Te deja con controles adicionales Que nunca caen mal La batería Dura bastante En lo personal Siento que dura mucho Los he usado principalmente En portátil Y la consola Se descarga antes Que los controles E incluso cuando Ya se me descarga La consola Los controles Sigan teniendo mucho Más que la mitad De la batería Por lo que no tendrás Que cargarlos Cada pocas horas Como otros controles alternativos Algo negativo Que sí debo mencionar Es el sistema De actualización De los controles Lo primero Que me encuentro En el sitio web Por donde me hicieron Entrar en el manual Para actualizar Es que debo comprar El software de actualización O sea No comprar Ya que está gratis Pero te obliga A realizar el proceso De compra Para acceder a este software Lo que es muy tedioso Incluye vincular Tu tarjeta de crédito De la cual no te cobrará nada Pero sigue siendo tedioso Y esto fácil Puedo ser solo un botón De descarga en el sitio No entiendo la verdad La decisión detrás de esto Luego de comprar el software Intenté actualizar Siguiendo las opciones del manual Pero luego de intentarlo Varias veces Con ambos controles No me ha permitido hacerlo Tengo una breve teoría De que es el cable Pero lo más probable Es que sea que yo soy estúpido Realmente no lo logré Aún así no he tenido problemas Con el producto Pero es importante Tener los drivers al día En mi opinión Es en modo portátil Donde este producto brilla Este producto está a años luz En casi todos los sentidos Entre los Joy-Con de Nintendo Jugaré en modo portátil Con un control así Hasta se siente extraño Luego de 4 años Usando los Joy-Cons Queda muy cómodo en la mano Los botones se sienten muy bien Las palancas son mucho mejores Que las de los Joy-Con Noten el drift Es hasta milagroso Muy buen control Y dudo que vuelva a usar Los Joy-Con nuevamente Después de adquirir este producto En modo sobremesa Y TV funciona perfecto Tanto con el grip Como sin él En lo personal siento que es más cómodo Con el grip Ya que sin este los botones Se pueden sentir un poco duros Y la mano no queda del todo cómoda Aunque sigue siendo una posibilidad Para juegos como Mario Galaxy Donde es más cómodo Tener una mano libre Para usar de puntero Pero sigue siendo más cómodo El Pro Controller Para este modo De todas formas Aún así es una excelente alternativa Si quieres un mejor control de sobremesa Sin perder las funciones independientes Que tienen los Joy-Con Este control cuenta con Todas las funciones de movimiento Que traen los Joy-Con originales Y estos funcionan perfecto Para títulos como Splatoon 1, Fortnite Que te dan la opción De usar el giroscopio Para mover la cámara E incluso Los puedes usar para juegos Como Just Dance De forma perfecta Y sin errores graves Y detecta muy bien Y bueno Lo último que voy a mostrar En este video Es el cómo cambiar Las luces LED Ya que es muy sencillo Hay un botón que dice T atrás Lo usaremos para todo Lo mantenemos pulsado El botón T Y presionamos la palanca Así de simple Me está gozando un poco Porque estoy con la sola mano Y soy medio bruto Pero Presionamos la T básicamente Y luego hacemos clic en la palanca Podemos pasar por 8 distintos tipos de De luz Que son los siguientes Ahí está azul Rosado Tenemos el modo RGB Que va cambiando entre colores El rojo Naranjo Amarillo Verde Y volvemos al celeste También tiene Otros 3 modos adicionales Que son los modos que respiran Que son Presionando T Haciendo doble clic En la palanca Así Como verán Va Como pestañeando el color Este otro es lo mismo Pero con el modo RGB Y una vez más Pues ahora está completamente apagado Así que yo en lo personal Prefiero quedarme con el morado Me gusta mucho También si usamos el botón T Y con un botón Podemos configurar el modo Turbo Que básicamente es un modo que si tenemos un botón en modo Turbo Lo mantendrá accionando constantemente sin parar Lo que lo personal yo nunca lo he usado Pero bueno Hay gente que le puede gustar el modo Turbo O que lo puede usar para algunas cosas Y una última cosa que quería mencionar en este punto de funciones Es que Hay problemas con la vibración en general O sea El control derecho vibra bien No tiene vibración HD Pero vibra bien Mientras el izquierdo vibra muy fuerte Miren Se los voy a mostrar Miren Voy a poner el modo de buscar controles Para que no lo sepan Este modo podemos hacerlo vibrar Primero les voy a mostrar el derecho Quiero que escuchen Una vibración normal Similar a la de cualquier otro control Pero ahora voy a moverme al izquierdo Quiero que escuchen No sé si me alcanza a captar la cámara Pero suena horrible Por suerte puedes cambiar el nivel de vibración también Presionando la T atrás Y moviendo la palanca Así que puedes poner Lo que hice yo fue poner el control izquierdo en 0 Y el derecho al 100 Al final no lo notas tanto O puedes desactivar completamente La configuración de vibración En el menú de la consola Pero Bueno Ahí dependerá de cada uno Es un problema bastante feo Y que se puede solucionar No tan difícilmente creo yo Pero está ahí Y es bueno que lo sepan Tuve que grabar esto dos veces Porque se me olvidó De embotearme Bueno Ya En conclusión Los controles son muy buenos Como ya mencionaba antes Son lo más cercano A una experiencia de Pro Controller En portátil Aquí tengo mi consola Y no he removido los controles Están ahí Desde que me los compré Y creo que van a quedarse ahí Porque es una experiencia Muchísimo mejor Que los Joy-Con de Nintendo Mencioné varias cosas malas De los controles en el video Y es porque Todos los juegos Tienen cosas malas Al final La cosa es que Las de estos controles No son tan significativas Como para Hacerte no comprar el producto De hecho Los problemas más graves Que tienen Se pueden solucionar Como la vibración Que se puede desactivar Con solo un clic Y ya no está ahí Muchos controles Ni siquiera se dan el trabajo De meterle vibración A los controles Y este que lo trae Ya es algo Y que no funcione Y que lo tengas que sacar Tampoco termina siendo tan grave Así que Nada mal Y existe la pequeña posibilidad De que también sea Mi unidad La que salió fallada Así que No voy a opinar Tanto de ese punto Pero bueno Espero que a la gente Que se lo quería comprar Ya lo puedan comprar Un poco más con seguridad El control es muy bueno La gente que no tiene interés De comprarse Pero tal vez Le llame un poco la atención Y la gente que no tiene Ni Switch Que le haya servido el video Para informarse un poco El control es muy bueno Y BIMBOX está sacando Muy buenos productos Para hacer una empresa Que recién está Mediéndose al mercado Así que eso Espero les haya gustado el video Saludos a la gente Que me está viendo por Twitch Un besito A la gente que me está viendo Por YouTube si me quieren dejar un like Si es que les gustó el video Y lo vieron hasta acá Así que Nos vemos Que estén muy bien Adiós Y eso Nos vemos